Amigos de Erecao TV, nos encontramos con el amigo Juan Pablo Garante que está cumpliendo 20 años trabajando aquí en nuestro querido club. Díganme estas palabras que me acaba de comentar, que es lo que más me gustó a Erecao que he estado aquí 20 años. Bueno, llegué aquí, es que iba a trabajar dos años y mira, le estoy cumpliendo 20 y me siento orgulloso de trabajar aquí. Me siento bien, me gusta el clima, me gusta el ambiente, me gusta mi compañero de trabajo, me siento bien trabajando aquí. Bueno, con el señor Juan Rafael Rodríguez Guardavidas que acaba de recibir su botón y su diploma por 10 años de trabajo en nuestro club Erecao, ¿cómo se siente? Bueno, bastante contento, además está decirlo bastante contento, no es fácil 10 años en una empresa, pero con esta familia del club Erecao se hace agradable, bastante agradable. Muchísimas gracias y felicidades. Jaime está recibiendo el botón por 10 años, ¿qué tal es trabajar 10 años en este club? Bueno, me siento bastante contento y orgulloso de estar aquí y compartir con ustedes. Jesús Alberto Rojas, otro trabajador que tiene 10 años en nuestro club, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Qué tal es trabajar 10 años consecutivos aquí en este club? Me parece maravilloso y logrando todo lo que se pueda. ¿En qué área trabaja usted? Plumería. Bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. Alexis, que ha cumplido 20 años, ¿qué es lo que más adora de trabajar en nuestro club Erecao? ¿Cómo me ha agradado yo? Muy bien, rodito estoy, feliz, contento y le agradezco a toda la directiva por esta homenaje. Pero son 20 años que está cumpliendo, ¿qué es lo que más le ha gustado de quedarse aquí en nuestro club trabajando? Por el trato que tiene uno aquí con los trabajadores, con el ambiente y con la directiva. Bueno, muchísimas gracias, un saludo de Erecao TV. Saludos. Ahora nos encontramos con Natalio Ruiz. Natalio, para mí es un placer poder entregar esto conjuntamente con el resto de la junta directiva por todos los años que ha compartido con nosotros y sabemos todo el esfuerzo y el sentido de pertenencia que tiene para el club. Yo quisiera que tú dieras tus impresiones de este acto. Bueno, ¿qué puedo decirles chicos? Con ustedes, un tiempo muy bonito que nos ha pasado, con los demás también, pero bueno, son tropezones que uno lleva en la vida. No es fácil manejar el club Erecao, pero a mí se me hace muy fácil, porque tengo todos los conocimientos. Gracias. Bueno, me voy a permitir hacer este pequeño reportaje a una persona que ha trabajado por el club durante 30 años y es merecedora de este humilde homenaje por la gran labor que realiza. Gledi, es bien satisfactorio poder entregar esto. ¿De verdad qué piensas tú de este homenaje? Bueno, yo me siento sumamente feliz de haber pasado por toda una trayectoria de junta directiva. Y hoy digo con mucho orgullo que a pesar de los pros y los contras, tengo muchísimas, muchísimas, pero me siento verdad muy feliz, Juan, y de haber defendido muchísimos trabajadores. Y aquí estoy en la lucha, me siento, y que viva Erecao porque fue mi casa desde que tenía 16 años de edad. Bueno, a nosotros por tenerte aquí. De verdad que estamos bien complacidos con esto y con tu labor. Felicidades. Para ustedes, Juan Páramo, Erecao TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!